A todas y a todos, es un gusto el poder saludarles en esta mañana, agradecerles el espacio que nos dan a los señores miembros del Consejo Municipal, al señor alcalde, gracias por esa apertura que de una u otra forma nos hacen. El objetivo nuestro es poder apoyar, acompañar los procesos en diferentes municipios. La asociación está conformada por alcaldes y autoridades indígenas. Creo que en su momento han escuchado sobre qué es la ANAM, ¿verdad? Y es una asociación de municipalidades. Nosotros somos una asociación de alcaldes, con la diferencia que aglutina alcaldes indígenas y autoridades indígenas. Para todos es de saber de que nuestro país es diverso, diverso en la cultura, diverso en varios aspectos sociales, políticos, culturales. Entonces, vemos de mucha importancia en que también desde las leyes, desde las propuestas, también se aborden y también se dé un espacio importante y priorizante para pueblos indígenas. El que nosotros estemos en esta mañana con ustedes es porque dentro de la asociación se inició una acción o un proyecto que se denomina hacia un pacto social incluyente y participativo, el cual están contempladas 14 municipalidades. Dentro de estas 14 municipalidades está contemplada la municipalidad de Patsún. Actualmente el proyecto tiene una durabilidad de tres años y nosotros estamos en una etapa final de este proyecto. En la administración pasada, pues también estuvimos coordinando algunas acciones muy puntuales, pero sí se ha dado ese acompañamiento. Tal vez no tuvimos ese espacio directamente con el Comude, pero esperamos que esta vez se pueda ir haciendo, tener un mejor acercamiento con ustedes. Si se darán cuenta, se les entregó una carpeta donde hay más información de la asociación, las principales acciones que realizan, ¿verdad?, y también algún material que vamos a ir abordando. Estos días he estado trabajando en unos municipios de Huehuetenango y créanme que han sido casi que las mismas dificultades a nivel de municipalidades, las mismas, podríamos decir, los mismos problemas que se encuentran en las municipalidades y nosotros como asociación, pues estamos tomando, tratando de ir buscando mecanismos de cómo apoyarles. En esta mañana también yo quiero felicitarles porque créanme que es bien complicado que se conformen los Comudes en los municipios. Está en ley, sin embargo, la participación es poca. Vamos a ir viendo por qué para nosotros es importante que esté el Comude fortalecido y que también las comunidades, líderes comunitarios puedan estar informados acerca de los procesos que dentro de la municipalidad se realizan. Yo estoy segura que tanto todos los que estamos acá tienen una idea un poco más amplia del qué hacer aquí, del qué, por qué están aquí dentro del Comude y que es también un derecho que se nos dio a raíz de los Acuerdos de Paz y que está basado en la Ley de Consejos de Desarrollo, en el Código Municipal y las leyes que amparan el qué hacer con las municipalidades. Vamos a esperar un momentito, sólo que puedan arreglar la cañonera. Creo que el problema es del cable, es de estar quebrado. Bueno, voy a tratar de beber, yo no sé si ustedes pueden ir viendo desde allá, creo que está muy mala visibilidad. Bueno, yo creo que ahí podemos ir viendo… Sí, alcanzan a ver algo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué son las finanzas municipales? Este tema nos hace acercarnos a ustedes porque desde la asociación y a nivel de país vemos algunas acciones muy preocupantes o algunos problemas muy preocupantes a nivel de país y yo al inicio les decía esto no es sólo en una municipalidad, no es sólo aquí, no es sólo en, qué decirles, Comalapa, en Huehuetenango, estos aspectos se están dando, son generalizados y por eso nosotros vemos la importancia de poder abordar temas que puedan contribuir a mejorar el desarrollo del municipio. Cuando pensamos en finanzas municipales, por lo general como que viene algún ruido a nuestra mente y decimos finanzas municipales, ¿qué nos van a pedir, verdad?, o a qué vienen, ¿verdad? Pero en todo el recorrido de nuestro país hemos podido ver grandes dificultades en este tema y que a veces se han originado problemáticas, a veces por falta de información, no porque no se quiera o porque estemos malinformando algunos aspectos relacionados a las finanzas, sino que muchos de ellos dependen porque no se ha hecho un proceso de concientización, de información y sobre todo de cómo se pueda trabajar la parte de las finanzas desde nuestros municipios. Bueno, hoy sí, creo que para comentarles y como ustedes sabrán, las finanzas municipales tienen una base legal. El día de ayer, yo sabía que iba a estar acá, me metí a la página de la municipalidad de Patsún, revisé algunos aspectos que, por cierto, son buenas prácticas que la municipalidad practica, son aspectos de felicitarlos porque pocas municipalidades han abierto espacios de transparencia donde la comunidad, donde la población se pueda informar de los avances que se están haciendo con relación a los ingresos de los municipios, en este caso de su municipio. Vamos a ir viendo que hay un marco legal que ampara las finanzas municipales y entre ellas, como todos sabemos, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley máxima, en este caso está el Código Municipal, que también aborda todo el tema relacionado al que hacer con las municipalidades, la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano, Rural y su reglamento. Yo creo que estas leyes es muy primordial que cada uno de nosotros las conozcamos, si no a su totalidad, pero al menos saber qué es lo que aborda cada una de las leyes y esto nos va a permitir tener un ejercicio más participativo dentro de estos espacios, dentro del COMUDE. Nos va a dar unos lineamientos donde decir qué podemos hacer dentro del COMUDE, cómo podemos actuar dentro del COMUDE y que también como vecinos y que está en ley, sobre todo en la Ley de Consejo de Desarrollo, donde su principal énfasis hace en la participación o es en la participación ciudadana. También tenemos la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, es otra ley que ampara las finanzas municipales, las clasificaciones presupuestarias por sector público en Guatemala y otras leyes como la de Desarrollo Social, la Ley del Organismo Ejecutivo y podríamos enumerar muchas leyes más que amparan el quehacer sobre las finanzas municipales. Vamos a ver un poquito sobre la autonomía municipal desde el punto de vista de la Constitución o constitucional. Cuando hablamos de una autonomía municipal, yo quisiera también abrir este espacio, nosotros hablamos mucho de diálogo, creemos que como municipalidades es importante el diálogo y entonces nosotros quisiéramos que este espacio fuera un espacio de diálogo. Si ustedes tienen preguntas, observaciones, ustedes puedan hacerla, levantar su mano y poderla hacer. Este no es un espacio así rígido, sino que lo queremos hacer participativo. Entonces, estamos viendo que la autonomía municipal desde el punto de vista constitucional nos va diciendo, en el artículo 253 nos habla sobre el régimen municipal, el artículo 254 habla sobre el gobierno municipal, que es el gobierno municipal y como lo decía el señor alcalde, el tiempo es corto y quisiéramos ir abordando tema por tema, pero creo que este puede ser el inicio para aperturar un espacio de formación, verdad, o de acompañamiento que nosotros podemos ir dando. Luego, el artículo 255 nos habla sobre recursos económicos del municipio. El municipio tiene sus recursos económicos, así como nosotros en casa, verdad, tenemos un ropero, una estufa, una refrigeradora, tal vez tenemos un terreno, todo eso forma parte del patrimonio y de los recursos del municipio o de nuestra casa. En este caso, acá tienen un astillero, tienen recursos, hay nacimientos que son de propiedad de la municipalidad y todo eso va formando parte de los recursos del municipio, recursos económicos. Luego vemos el artículo 257, donde nos habla de la asignación para las municipalidades. Todo lo que vamos a ir abordando o todas las acciones en cuanto al tema de finanzas de los municipios, tienen una base legal, nada se puede hacer sin que tenga una base legal, o sea, nadie va a venir a imponer algo que no esté en ley, verdad, incluso para hacer acciones que puedan beneficiar al municipio en cuanto al tema de finanzas, debe tener una base legal y si está establecido y tiene sus parámetros que se requieren para poderlos aplicar, no hay problema. Entonces, aquí vemos que el artículo 257, que nos habla también de asignación para las municipalidades, aborda y nos dice que hay algo específico en cuanto a los recursos que se le transfiere a las municipalidades. Y el 8 y 8 artículos más relacionados con la descentralización, Consejo de Desarrollo, División Administrativa, Antejuicio, Ley de Servicio Civil y el Juzgado de Asuntos Municipales, también abordan el tema relacionado o temas relacionados a finanzas municipales. Entonces, hago referencia a este marco legal porque es importante que nosotros también como vecinos, como ciudadanos, estemos informados de que hay un marco legal para todo esto, verdad, que hay leyes que amparan estos procesos administrativos. El gobierno del municipio, dice, desde el punto de vista del Código Municipal, en el artículo 3, yo no sé si alguien ha leído el Código Municipal o de repente lo trae por espacio de tiempo, pues no vamos a irlo revisando artículo por artículo, pero en el 3 nos habla sobre la autonomía y dice que la autonomía es el ejercicio que la Constitución Política de la República garantiza al municipio. Este elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses. Cuando nos habla de autonomía nos quiere decir que aquí don Juan, don Pedro o doña María tienen la capacidad y como vecinos de elegir a sus autoridades. Acá no se les puede venir e imponer, decirles que ustedes tienen que elegir a tales o a cuáles personas, sino que es algo, es un derecho que está dentro de la autonomía del municipio. Y por eso nos hablan tanto de la autonomía municipal, porque nos dicen, bueno, no puede venir de fuera, por ejemplo, de otras instituciones a decirnos cómo poder administrar o qué queremos o algo, no, lo que se les da es un acompañamiento, se les da sugerencias, se les informa, se les capacita o cualquier otra forma que querramos, pero siempre respetando la autonomía del municipio. Para que nosotros estemos acá nos abocamos con el señor alcalde y le dijimos, mire señor alcalde, nosotros queremos trabajar con el comude y si nos autoriza, no nos autoriza. Entonces nosotros estamos respetando la autonomía. Estos procesos son sugerencias que nosotros les podemos dar a ustedes, son orientaciones, ¿verdad? Y por eso hablamos de una capacitación, porque no podemos venir a imponer, eso es un acompañamiento que nosotros damos, porque si no, estaríamos violentando la autonomía municipal. Sí, más adelante vamos a hablar sobre la autonomía de los ingresos, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que eso es mentiras, ¿verdad? Que no somos autónomos, ¿verdad? Porque tenemos casi que más de un 98% de dependencia del gobierno central. Entonces vamos a ver de que la autonomía, cuando hablamos autonomía, cuando nos conviene y autonomía cuando no nos conviene. Entonces como que esas características como vecinos también las tenemos que conocer, ¿verdad? Y vamos a ver de que esa autonomía incluso lamentablemente a veces se rompe desde el Estado, ¿verdad? Desde el gobierno se rompe esa autonomía hacia los municipios cuando se crean leyes o arbitrios o cuestiones que vengan y afecten, ¿verdad? Y por eso también a veces se habla de una consulta para poder hacer reformas o cuestiones de esa naturaleza, porque vienen y violentan la autonomía municipal. Bueno, vamos a ir pasando y dice el Consejo Municipal es el órgano colegiado superior de liberación y de decisión de los asuntos municipales. Y vamos a lo que allá mencionaba y decía, bueno, es una autonomía, nosotros dependemos, en este caso el Consejo Municipal dice que es el órgano colegiado superior. ¿Qué quiere decir? En este caso, en el municipio, el Consejo Municipal es la máxima autoridad del municipio, juntamente con el alcalde, que son los que velan por el buen funcionamiento, la buena administración de los recursos y todo lo que le competa al municipio, según el artículo 9 del Código Municipal. Luego vemos, y vamos a ir entrando rápidamente a lo que es las finanzas del municipio. Y dice que las finanzas del municipio comprenden el conjunto de bienes, ingresos, obligaciones que conforman el activo y pasivo del municipio, según el artículo 99 del Código Municipal. O sea, que cuando hablamos de finanzas, no sólo pensamos en, sí, es la parte económica, pero está integrada por varios aspectos, ¿verdad? Ahí nos dicen que es el conjunto de bienes, de los ingresos, las obligaciones que conforman el activo y el pasivo del municipio. Entonces, vamos viendo que cuando hablar de finanzas no sólo es recibir, sino también es cómo se administra, qué es lo que tiene, y todo eso va a ir comprendiendo un conjunto de bienes. Entonces, las finanzas municipales se definen como, dice que es el conjunto de recursos financieros que el gobierno municipal obtiene por cuenta propia o recibe del organismo ejecutivo y demás instituciones estatales para el cumplimiento de sus fines. Es un conjunto de recursos, o sea, no sólo es una cosa, hay varios elementos que conforman las finanzas municipales. Y sobre todo vamos a ir viendo de qué es esa transferencia, ¿verdad?, que reciben las municipalidades mensualmente, es uno de los elementos principales que conforman estas finanzas municipales. El Consejo Municipal dice que está facultado para velar por la obtención y la captación de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código Municipal le da una autoridad y legalidad al Consejo Municipal para facultar o para hacer, le da esa facultad para obtener y para captar recursos. Cuando hablamos de captar recursos, cuando hablamos de obtener recursos, quiere decir que no sólo va a recibir, sino que tiene que buscar estrategias para cómo generar esos recursos. Y los únicos que tienen esa facultad, en este caso, es el Consejo Municipal. No puede venir un COCODE, no puede venir alguna organización, sino que es el Consejo el que hace la propuesta. Lo que sí es que pueden proponerles, como ustedes, como sociedad civil o como líderes comunitarios, ustedes sí pueden proponer al Consejo y crear estrategias conjuntamente para captar recursos. ¿Por qué les quiero hablar del captar recursos? Porque vamos a ver la importancia que tiene la captación de recursos dentro de los ingresos de nuestro municipio. Y precisamente ayer les decía que yo me metía al Facebook de la municipalidad y hay algunos comentarios bien interesantes. Se me olvidó el nombre de la persona que lo hacía, pero él daba una breve explicación sobre cómo era de que funcionaban los ingresos del municipio. Y había ahí… y esta persona les decía de que es necesario ver y generar estrategias para la recaudación. Entonces, yo digo, bueno, entonces acá no están en cero, ya hay un conocimiento básico de cómo es el proceso de la captación de recursos. Luego vemos que los ingresos… ¿Qué son los ingresos municipales? Los hemos ido viendo. Y dice que los ingresos municipales propios o de recaudación local, nosotros podemos decir de que se dividen en dos y que son los tributarios y los no tributarios. Cuando hablamos de ingresos tributarios, ¿qué son los ingresos tributarios? ¿Alguien que me pueda apoyar, pero ya me dio da la idea acá? Bueno, seguramente vamos a ir viendo esto. Dice, los ingresos tributarios, ¿qué son los ingresos tributarios? Son tributos, como su nombre lo dice, tributos. O sea, que son obligaciones que han sido creadas a través de leyes, pero no municipales, sino que leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? El Congreso de la República, ellos las aprueban. O sea, que cuando hablamos de tributos, no vamos a decir que son algo impuesto por el Consejo Municipal o por el Gobierno Municipal, sino que son leyes a nivel de país algunas y algunas han sido muy puntuales. En este caso, los ingresos tributarios entran los arbitrios, todo lo que son impuestos y específicamente lo que es el IUCI, ¿verdad? El IUCI, si no mal recuerdo, se creó en 1987, o sea, que no es una ley que un Consejo Municipal reciente venga a crear, no, sino que ya ha venido su recorrido y, si no estoy mal, fue desde el Gobierno de la Democracia Cristiana en el 80 y algo, en el DC. Entonces, ya tiene sus años. Ahora vemos los impuestos no tributarios, que son las tasas administrativas, tasas por servicio, rentas, frutos o productos, contribuciones, mejoras o multas. Ahora, al Consejo Municipal o a la Administración Municipal, ¿qué le compete? Acá vemos y nos dice que son los no tributarios, que son las tasas, que son también tasas administrativas, tasas por servicios. Cuando hablamos de los no tributarios, son aquellos cobros que se nos hacen para que nosotros recibamos un servicio. Por ejemplo, la recolección de basura, el servicio de agua y otros servicios básicos que la municipalidad o que, en este caso, que la Administración Municipal pueda implementar. Entonces, prácticamente que a ellos les compete o al nivel local nos compete lo que son los ingresos no tributarios. En este caso, las tasas por alumbrado, por servicios, por rentas, piso de plaza, frutos en algunos municipios o departamentos, por ejemplo, donde está la palma africana, donde generan algún tipo de producto, extracciones, ¿verdad? Entonces, todo eso podemos ir viendo que van entrando dentro de los no tributarios. Vamos a ver las transferencias gubernamentales y las transferencias gubernamentales, está el crédito público por medio de préstamos, cuando las municipalidades generan algún crédito, algún préstamo para algún X o Y proyecto y que ahora ya está normado. En algunas administraciones se habían hecho préstamos, en algunas administraciones se habían hecho préstamos hasta por 20 años, ahora creo que legalmente sólo son cuatro años durante la administración que se esté ejerciendo, ¿verdad? Entonces, hay crédito público por medio de préstamos a bancos y a fondos sociales y donaciones. Cuando hablamos de los fondos sociales, por ejemplo, Fodigua, antes estaba el FIS, yo no sé si todavía está, y todos los fondos que generaban y que de una u otra forma generaban algún tipo de ingresos al municipio, o las donaciones, ¿verdad?, cuando existe algún tipo de cooperación que pueda apoyar a la municipalidad, entran también las donaciones. Ahora vemos quiénes son los ingresos tributarios, no lo vamos a ver de una forma un poco más detallada, y dice que son arbitrios o impuestos que el Congreso de la República decreta a favor de las municipalidades establecidas en virtud de una ley ordinaria. Y ahí nos hace mención de la base legal, ya lo vimos, que eso no lo pone la administración municipal, sino que es generado a través del Congreso. El contribuyente hace pagos en dinero sin que medie la contraprestación de un servicio. ¿Qué quiere decir esto?, de que cuando usted paga un arbitrio o paga un impuesto, la municipalidad no está obligada a generarle a usted algún servicio, por eso les decía que hay tributarios y no tributarios. Y también les hacía mención que los no tributarios son donde ustedes sí deben de recibir un servicio a cambio, y los tributarios es de que pueden ser usados para administración o pueden ser usados para otros fines, ¿verdad? Entonces, por eso veíamos el IUCI, el boleto de ornato, y tal vez más adelante, si tenemos el espacio, podemos ver específicamente a dónde se pueden ir utilizando o cuál es la modalidad de cada uno de estos impuestos. Entonces, nos dice que el contribuyente hace un pago en dinero sin que medie la contraprestación de un servicio en forma directa por parte de la municipalidad. O sea, que cuando usted viene y paga su boleto de ornato, que es un arbitrio, usted no espere que la municipalidad le vaya a arreglar el agua, ¿verdad?, porque no va destinado para eso. Se pueden usar para otros fines, más no para algo así específico o que usted diga, bueno, voy a pagar mi boleto de ornato y quiero que me recojan la basura. No, porque es un arbitrio que se le da o se le otorga a la municipalidad para siempre, para la parte ya sea administrativa o lo puede usar para donde ellos consideren. Vamos a ver, y dice el boleto de ornato, arbitrio sobre extracción de productos, actividades comerciales, televisión por cable, anuncios en vías urbanas, extraurbanas y similares, impuestos únicos sobre el inmueble, el YUCI. Todos estos impuestos que se hacen mención acá forman parte de estos arbitrios, ¿verdad?, y que de una u otra forma no vamos a recibir un servicio a cambio de ellos. Ahora, los ingresos no tributarios nos dicen que son los que el Consejo Municipal tiene por potestad de fijar mediante reglamentos, ordenanzas que después de ser aprobados deben ser publicados en el diario de Centroamérica. O sea, aquí el Consejo Municipal acordó la necesidad de crear o mejorar las tasas sobre agua o sobre extracción de basura. Entonces, ellos hacen su acuerdo, punto de acta, se divulga y luego se da a conocer a través del diario de Centroamérica. Entonces, ya es oficial, ¿verdad?, el proceso en el que debería llevar estos ingresos no tributarios. A estos sí les compete recibir un servicio, ¿verdad?, a estos no tributarios sí podemos exigir un servicio, porque para eso está creado, para algo específico. Luego, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la presencia.